presten atención que los conozco somos dominicanos y tenemos un gran déficit de atención porque entre análisis y revelaciones vamos a radiografiar la situación actual de gonzalo castillo y el partido de la liberación dominicana danilo medina donald guerrero etcétera tenemos otros análisis en este mismo capítulo con otros temas pero quiero que nos centremos en esto de entrada primera revelación gonzalo castillo ha seguido visitando la procuraduría general y al ministerio público hay una pregunta que no tiene respuesta aparente cuál es el interés del ministerio público en que los interrogatorios o visitas que hace gonzalo castillo a esas instalaciones se mantengan en el anonimato de manera anodina curtiva en la más estricta discreción mientras que por ejemplo el caso de sammy sosa y las veces que él va a la procuraduría son digamos visitas que se dan de dominio público todo el mundo todo el que cubre prensa en este país sabe cuándo entra sammy y sabe cuándo sale pero yo esa pregunta que acabo de hacer quizás la responda con el relato pero voy de atrás para adelante y lo voy a hacer con premeditación y alevosía señores hay algo que se está dando con el caso gonzalo castillo y estos interrogatorios yo los llamo interrogatorios pero de repente pudiera ser otra cosa miren esto se ha mantenido en el tiempo ya digamos por una franja bastante considerable lo suficiente como para hacernos preguntar por qué el caso de gonzalo castillo no termina por salir a la luz pública me refiero a que sea de dominio de todos que él se ha visto la cara con los gemelos fantásticos y me lo que también con doña miren germán la indomable me quedé dándole vuelta a esa interrogante durante un tiempo considerable y llegué a la conclusión de que no se ha dado eso simplemente porque gonzalo castillo no ha cantado lo que quieren escuchar los oídos de jenny berenice y bulson camacho los gemelos fantásticos pero por qué razón gonzalo castillo no ha dicho lo que necesariamente ellos quieren escuchar por lo que viene a continuación y esto yo no sé si llamarle una primicia nacional pero agárrense ustedes recuerdan el caso del hormigón asfáltico el tema que el de los 11 mil 500 millones que el mismo gonzalo castillo sale en un vídeo diciendo que por eso él podría caer preso pues miren nosotros hicimos nuestra tarea nosotros y me refiero a este equipo el de producción no somos expertos en derecho pero hicimos nuestra tarea salimos a consultar a abogados que manejan el tema que tiene que ver con la administración pública y nos dijeron algo que de seguro jenny berenice y wilson camacho saben que a gonzalo castillo por ese tema de los 11 mil 500 millones no le cabe cárcel que a lo sumo lo más que le cabe es una sanción administrativa pero a pesar de gonzalo castillo se ha visto en secreto con los gemelos fantásticos que está pasando aquí que las cosas como que no cuadran miren aquí tenemos que irnos un poco atrás en el tiempo recuerdan ustedes la contratación que hizo gonzalo castillo de una abogada a la cual le pagó alrededor de un millón de dólares para que conformara el equipo de defensa a sabiendas gonzalo de lo que le venía encima bueno pues cuando esa abogada analiza el tema le dice a un preocupado y nervioso gonzalo castillo que uno puede imaginar que hasta con ropa estaba durmiendo hijo mío pero si tu preocupación son los 11 mil 500 millones de hormigón asfáltico aquí no hay nada aquí según las leyes y todo lo que te cabe es una sanción administrativa cuando gonzalo castillo cae en cuenta en eso el panorama le cambia drásticamente y cuando digo panorama me estoy refiriendo a su esquema mental ya no es gonzalo castillo el hombre que se siente acorralado ya no es gonzalo castillo el hombre que está sumamente preocupado ahora es gonzalo castillo el individuo que siente que se le puede parar en dos patas a los gemelos fantásticos y por eso es que hemos tenido un proceso tan largo entre esos interrogatorios oigan me interrogatorios yo estoy suponiendo cosas entre esas visitas de gonzalo castillo al ministerio público y que las mismas sean de dominio público porque no han no han caído en nada no se han puesto de acuerdo y es por eso que a ellos no le interesa que se sepa que gonzalo castillo está dando vueltas por allá pero no se ha cuadrado nada porque ya gonzalo castillo se siente empoderado porque sabe que por ese tema en específico no le puede caber prisión entre revelaciones y análisis ese es el cuadro actual de la situación de gonzalo castillo de momento no es necesario que él entregue a danilo medina para salvarse después de esto ya sólo falta que salga julio martín esposo otra vez diciendo que esto es un que lo que que lo que dijimos aquí es un abuso que es un disparate y falta también que charly mariotti haga una rueda de prensa también diciendo que no se le puede hacer caso a lo que se escucha en youtube ahora men haya ellos dicho revelado y analizado todo esto tenemos que llegar a la conclusión de que si danilo medina tiene alguna preocupación de que lo vayan a vender traicionar o entregar de momento no es gonzalo castillo el principal sospechoso y yo aquí me voy a arriesgar porque hay otro elemento del danilismo que también ha visitado en repetidas veces al ministerio público y la procuraduría también en secreto y yo pudiera conjeturar y sospechar que quizás ese sea el Judas del danilato farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento y está abierta de lunes a domingo farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos que la factura eléctrica ya no sea una preocupación para tu presupuesto en tu casa en el residencial en la empresa porque ya cuentas con ser solar expertos en el montaje instalación de paneles fotovoltaicos para que a través del sol y una sola inversión puedas resolver el suministro energético de por vida puedes llamar al teléfono que está en pantalla ahora mismo puedes hacerlo incluso estando desde estados unidos ser solar también puedes entrar a ser solar puntocom sorpresivamente destituyen al fascineroso claudio sef me refiero al canciller haitiano que en las últimas tres semanas se había destapado con una serie de declaraciones atacando a república dominicana lo destituye evidentemente ariel henry que al menos para eso aún le queda poder y digo al menos para eso porque algo que no se ha revelado y lo vamos a hacer ahora es que cuando él fue el tema que el de la tumba de salines a él lo sacaron de ahí y él no pudo entregar el bendito ramo floral y quien lo sacó pues barbecue que por cierto entrevistamos al experto en el tema haitiano danisho y nos reveló de dónde viene el nombre de barbecue pero esa revelación se queda para una para la entrevista que le hicimos que se va a publicar este fin de semana de donde jimmy o jerry cherisier sacó el nombre o el apodo de barbecue pues bien claudio sef destituido tenemos que recordar que claudio sef no es la primera vez que él ocupa el cargo de canciller de hecho eso es lo que él era justo antes de ser nombrado primer ministro y volvió al cargo de canciller porque se dio una especie de acuerdo entre ariel henry y este señor que tenemos que decir que sí que tiene cierta cuota de poder en haití pero señores también ariel henry tiene sus aspiraciones políticas las tiene claudio sef y también las tiene el mismo barbecue pero al ser tan evidente y de manera tan acelerada claudio sef se la puso en bandeja de plata a ariel henry para que éste lo destituyera porque aunque él quería hacerlo no tenía la justificación para ello y ocurre que las declaraciones que ha hecho claudio sef en contra de república dominicana han encontrado una respuesta negativa incluso en sectores de poder en haití ahora dónde fue que claudio sef metió la pata en grande o la opinión que él hizo en torno al tema del río masacre no es que ariel henry no tenga ese interés no 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 el detalle es el siguiente usted es canciller a usted no le corresponde estar emitiendo una opinión que se puede interpretar como que usted es un elemento de poder que está diciendo eso porque puede propiciar que se ejecute esa acción el canciller de haití no tiene poder para decidir absolutamente nada sobre el río masacre y aún así él lo hizo por un asunto de intereses personales respondiendo a un hermano de martín emoís que supuestamente necesitaba esa agua para la producción de banano pero amén de eso el detalle es que él no tenía que hacer esa declaración hermano mío usted es canciller usted no es ministro de medio ambiente usted no es ministro de digamos de obras públicas usted no es primer ministro es canciller tiene que trabajar con temas estrictamente diplomáticos esa declaración de claudio cef sobre el masacre fue la guinda del pastel pero miren ahora tenemos que ir al punto de república dominicana cómo afecta a nuestro país la destitución de claudio cef bueno de la siguiente manera señores se revela entonces con esto que ariel henry está pensando seriamente en república dominicana como un bajadero de cara a la actual crisis siempre ha sido así pero preocupa que en la mente de un jefe de estado o un primer ministro que se supone que tiene que gerenciar eso internamente esté la variable de que república dominicana lo puede ayudar porque esa jugada de claudio cef también se puede interpretar como lo siguiente quiero estar en paz con república dominicana les acabo de destituir a este individuo a este fascineroso que lo que está haciendo declaraciones alegres para capitalizarlo políticamente no debe entender me explico más claro por si no lo has entendido otro motivo que tendría ariel henry para destituir a claudio cef es enviar un mensaje a luisa binader de que mira yo quiero llevar la fiesta en paz contigo que acabo de destituir este carajito pero manito yo quiero que tú me ayudas pero también una tercera pata es que ariel henry oigan lo que estoy diciendo ariel henry sabe perfectamente que se está digamos aupando la figura de barbecue a nivel político tengo una bomba sobre ese tema que la revelaré en otro capítulo pero ariel henry sabe que ya hay intentos y gestiones para hablar directamente con barbecue los temas de estado y ariel henry no quiere que eso llegue a un nivel en el cual no tanto luisa binader sino que elementos en república dominicana en vez de ir a hablar con él vayan donde barbecue porque si eso ocurre sería una señal de que ariel henry está pintado en la pared en el escenario del juego de poder de haití y eso es algo que simplemente como usted comprenderá él no quiere que pase viaja tours tiene el catálogo más variado de hoteles en el interior de república dominicana pero no sólo eso sino que también te garantiza que la tarifa es la más competitiva y cuando hagas tu pago también te garantiza seguridad en esa transacción pero si vas a viajar fuera o vienes al país puedes hacerlo también a través de viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti números en pantalla ahora mismo y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento jose dantes días dijo públicamente que ha sido víctima o blanco de ataques de hackeo para entrar a su celular computadora etcétera también lo han hecho otras figuras de poder los rosalba ramos también hablo de eso otros colegas y un servidor también puedo decir que me han llegado notificaciones desde apple reportando intentos maliciosos de acceder a mis cuentas en mi caso yo no sé quién lo está haciendo si lo está haciendo danilo medina o si lo está haciendo el prm porque aquí día tras día le damos digamos críticas constructivas por no llamarle fundazo pero sí críticas constructivas a todo el mundo así que no sé quién en específico está interesado en entrar a nuestros sistemas creo que dije que hace dos semanas le hicieron un hackeo al canal al principal pero gracias al servicio al usuario de google no youtube sino de google pues pudimos restablecer el canal en 48 horas fíjense que hay un lapso de dos días en los que nosotros no publicamos absolutamente nada eso se debe a que el canal durante esas 48 horas estuvo hackeado pero gracias a google y youtube pues el asunto digamos que pudo retornar a la normalidad un lunes en la mañana y como dios manda publicamos pero hemos visto que siguen los ataques y esto es interesante porque ya no se trata como hasta hace poco de tratar de hurgar en tu vida porque aquí una forma en la cual tú podías sacar de circulación una figura pública político comunicador o incluso un abogado que estuviese llevando un caso muy importante era comenzar a investigar su vida privada buscando cualquier quítame esta paja si era un tema de una deuda chantajearlo extorsionarlo o si era un tema con un encontronazo con una fémina le armaban el caso iban donde él o si era un hijo que tenía un problema también iba mira esto lo que hay y casi todo el mundo cuando lo acorralan a ese nivel se doblega porque nadie quiere que le saquen un caso nadie quiere que otro sepa un asunto que de repente tú eres inocente pero tú tampoco quieres tener que estar explicando pero ya la modalidad no es la modalidad ahora es por lo visto tratar de entrar a tu sistema porque antes te mandaban un detectivo pero mentira que detectives era una persona que comenzaba a preguntar iban a los campos incluso y encontraban algo pero ahora es mucho más fácil ciertamente entrar a tu celular y encontrar fotos comprometedoras si tú estás casado y te descubren un amante pues o también se puede dar tú estás casado tú no estás haciendo nada pero descubren que tu esposa tiene un amor y así sucesivamente estamos llevando el tema del calizaje a la época 3.0 a ese nivel aprovechándonos de eso pero lo que más capta mi atención lo que más me hace sentir que estamos ante un punto de giro es que por lo visto al ver que figuras de la oposición se quejan de eso al ver como elementos del gobierno dicen que han sido víctimas de yo y otros colegas también lo que estamos viendo es que el ataque viene de todos los frentes me explico el gobierno tiene sus actos la oposición también en los suyos y tendríamos que concluir incluso que hasta los empresarios están en esa misma vuelta yo no sé en qué pudiera parar esto un escenario en el cual las figuras de poder en república dominicana al más alto nivel pero comenzando desde las que tienen los peldaños más mínimos todas siendo víctimas de ataque naturalmente no caerán todas pero habrá siempre por un asunto estadístico pero un asunto probabilístico siempre habrá unos cuantos que van a caer dios quiera caramba que amigos de uno no pasen por eso porque es un asunto un poco difícil en nuestro caso no se llegó a tomar posesión total del canal ahora bien yo no sé si este sea un giro positivo pero lo cierto es que ya este tipo de temas me refiero al calizaje y todo esto ya no queda al estricto dominio y monopolio de dos o tres personas que tenían el negocio de la interceptación de teléfonos en casas celulares porque ahora por lo que se deja ver claramente existen otros elementos que han entrado en este juego que han pluralizado esta práctica pero reitero no sabemos en qué vaya a terminar este caos dentro de la política local